Han sido ya varios toros que se han rifado su suerte Como este que yo le canto es uno de los valientes Una vez que lo agarraron con un gran descargamento Le hicieron varias preguntas, también su nombre completo Yo soy sangre mexicana y no he sabido rasgarme Mi nombre no se los digo, así es que pueden matarme Me hicieron varias torturas queriendo que confesara Pueden matarme si quieren, pero no les diré nada Estos son los meros hombres de quienes estoy cantando De estos ocupan los jefes que andan en el contrabando Ya con esta me despido, me voy al bote contento Si no me quitan la vida, pronto los estaré viendo No me quitan la vida, pronto los jagunas Si no me quitan la vida, pronto los que abran No me quitan la vida, pronto los que abran